¡Cállate a mi corazón y pensaré! ¡Cállate a mis sueños! ¡Y a tu sombra me haré! ¡Cállate a mi río! ¡Y la pista me va a volver a enamorar de mí! ¡Y mañana en la vida te cañaré! ¡Cállate a mi río! Hola amigos, soy Javier Cartín. Y yo soy Eric León. ¿Cómo están todos? ¡Bravida, un saludo muy especial para Nelson Rodríguez, asesor de imagen! ¡Así es! Por cierto, podríamos ayudar aquí a todos los equipos, maquillistas, ¿qué nos hacen? A todos los que peluquean, a todos los maquillistas, a todos, les mandamos un gran abrazo. Por supuesto, por supuesto. Este maestro, Javier Cartín. ¡Cállate a mi río! ¡Cállate a mi río! ¡Cállate a mi río! ¡Cállate a mi río! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Eso es el español! Y te daba muy maldato. ¡Venga! y a la nena le pegó y fue allí se le dio el ronco tomó el gasapó como ya se escucha en la fe no le pegue a mi nena no le pegue a la nena no le pegue a la nena oye, no le pegue a la nena 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 I got you know that I got you know that I got you ¡A las otras! ¡Venga! ¡Leguito! ¡Ahí hay! ¡Vamos! ¡Rida! ¡Vaya! ¡A la sección de ahí! ¡Vaya! ¡Leguito! ¡Wow! ¡Solo es más alto! ¡Aquí el ritmo! ¡No! ¡No! ¡A esa niña que son! ¡A una cosa que voy a usar! ¡Viene que ir a la fecha para nosotros! ¡Y os de para nosotros somos todos! ¡Oh! 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 ¡Oh!